de lunes a domingo voy desesperado corazón prendido aquí en el calendario buscándote y buscando como un mercenario tú dime dónde estás que yo no te he encontrado las maneras sigan yo voy al contrario me ha tomado la vida a sorbos y a tragos te viste así de frente y te lleve mi impacto para olvidar tu mirada a ti que si hay que ser florero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen florero puedo la vida por ti hay que ser florero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen florero puedo la vida por ti hay que ser florero poner el alma en el ruedo no importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen florero puedo la vida por ti hay que ser florero ¡Torero! Edu!